Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video al canal, yo soy Mr. Zeus Y el día de hoy les traigo un gameplay de este juego que se llama Garden of Bambam 80 millones de años después pero aquí lo tienen Así que vamos a iniciar una nueva partida para ver que tal está Me han comentado cosas buenas de él pero vamos a checarlo por nuestra propia cuenta Bueno estamos aquí en el juego, nos dice, este juego no está en español lamentablemente Pero yo soy prácticamente gringo así que por eso no hay ningún problema Dice para los padres de familia que están buscando a su hijo perdido El tiempo es algo delicado, clic en el reloj para avanzar el tiempo A ver, ok ya avanzamos en el tiempo, vamos a ver que sucede Ok estamos aquí, bueno ya tenemos todos como funcionan los controles en PC Aquí están todos ellos, son los miembros del Kinder He visto tantas veces a estos desgraciados que ya me sé de memoria como se llaman Mi sobrinito es totalmente fan de estos personajes Aquí hay una tarjeta pero todavía no lo podemos agarrar Dice Jumbo Josh, come vegetales y frutas para que crezcas fuerte Igual que yo, aquí no hay nada, vamos a ver Este se llama Stinger Flynn Tengo muchas manos para ayudar a mucha gente Ok, puedo correr, puedo correr, perfecto Puedo saltar, perfecto puedo saltar Ok, este es el Kinder de Batman Aquí está, Garden of Batman Aquí no puedo hacer nada Ok, todavía no puedo ir allí Oh, entonces yo podía agarrar esta tarjeta No lo sabía Es para aquí, ¿no? Exactamente Ya llevamos un pequeño avance Ok Esto me está estorbando el camino Pero bueno Podemos avanzar Aquí tenemos esta cosa que no sé cómo funciona Bueno que supongo que con esto No hace nada Oh El control remoto requiere dos baterías Ok, tenemos que ir a buscar las baterías ¿Dónde pueden estar las baterías? ¿Por acá? No, pero por acá ya venimos y no hay nada Pero este está cerrado y este está cerrado Entonces quiere decir que están por acá Ok, aquí hay una Y aquí está la otra Ok, ya podemos usar El... Esta cosa El dron Le podemos usar el dron Ok Aquí se puede ir Vamos a ver ¿Cómo le doy para que? ¿Está de aquí? Ok, presiona El botón izquierdo Para usar el juguete Y presiona el botón izquierdo Para teletransportarlo Ok Oh Ok, ahí se va Pero eso no se abre Oh Ok, entonces es por acá ¿Por qué eso no se abrió? Ok, tengo que investigar ¿Por qué ese no... ¿Este ya se abrió? Perfecto Oh, ¿qué es eso? Ah, este es el pajarraco Este se llama... No recuerdo cómo se llama este Bambalina, ¿no? No, Bambalina es la blanca Uy, no me acuerdo cómo se llama este desgraciado Bueno, vamos a decirle pajarraco por ahora ¿Por qué? Uy Bueno, se escondió Ok, tenemos que ir Si voy por él ¿Está aquí? No, no está Aquí todavía no podemos ir Ok Entonces es este que tenemos que activar Vamos a ver ¡Ahora, amigo! ¡Ada! Oh, ya rompió esto Pero no llegó hasta aquí Tenemos que activarlo otra vez No hizo nada Perfecto Esto no lo puede hacer, dice, ¿no? O sí A ver Dale ahí Dale ahí Muévete Dale ahí ¿Vas a darle o no? ¿Cómo? Dice, el final es por aquí O sea, ya ¿En esa puerta es el final? Puedo ir ahí todavía ¡Oh! Ah, es que tenía... Ah Tenía la tarjeta azul de ahí Se me había olvidado Ok Se prenden las luces Perfecto Este pajaraco da mucho miedo ¡Ah! Te llamas Opila ¡Exactamente! Se llama Opila Me había olvidado su nombre Opilabirt Sea el pájaro Opila Tiene muchísima hambre Aliméntalo con seis huevos Para obtener tu premio Ok Tenemos que encontrar seis huevos Vamos a ver Vamos a ver si encontramos huevitos ¿Dónde está huevitos? ¡Acá hay uno! No, pero Agárralo, tonto Acá hay otro Tenemos dos Acá hay otro Acá tenemos otro Acá tenemos cuatro Nos faltan dos Vamos a subirnos aquí Acá hay otro ¡Perfecto! Y ahora nos falta uno ¿Dónde estarás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Esto se puede activar! ¿Qué hizo? ¿Sacó eso? ¿Sacaste esto? A ver En la caja camarada ¡Oh! Algo se encendió ¡El último juego! ¡Lo tenemos! ¡Wow! ¡Qué fácil es este juego! Ya tenemos seis ¿No? Entonces vamos acá Cuando Opila Vamos a dárselo Que hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¡Uh! ¡Qué fácil es este juego! ¿Y mi premio? ¿Y mi premio? ¡Ah! Reclama tu premio Aquí está ¡Oh! La tarjeta amarilla ¡Vamos! Ven amigo Ven amigo ¡Perfecto! Dale allí Exacto Dale allí Tengo curiosidad De saber si se puede ir A ese lugar Que está al principio ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Oh! Abrió esto Un martillo ¡Ah! Me asusté Creí que era algo eso Esta parte Me gustaría saber Si se puede ir por allí A ver Ven amigo Ven amigo Vamos a ver Dale allí Ya no le puede dar Maldita sea Entonces tenemos que ir Por el otro lado ¡Oh! ¡Ah! El martillo ¿Para qué sirve el martillo? ¿Qué? Ah! Este es un cristal No puedo pasar Es que soy tonto Ok ¿Por dónde voy entonces? Ah las maderas Que están allí ¿No? ¡Oh! ¡Perfecto! Ven aquí Camarada Aquí tenemos La tarjeta amarilla Podemos darle aquí ¿Y ahora? ¡Oh! Ya se activó acá ¡Oh! Press space to jump O sea presiona espacio Para brincar Eso ya lo sabíamos Aquí necesitamos Una tarjeta Naranja Esto ¡Oh! ¡Ah! Es la estatua Pensé que era el El Opila real Reír es la mejor medicina Así que Asegúrate de sonreír Es lo que nos dice Opila Pero si tú no das miedo Te das mucho miedo tú Ok Podemos ir por allá ¡Adiós amigo! ¡Deseame suerte! Muy bien Ya estamos llegando Ya llegamos aquí Llegamos a nuestra parada ¡No! ¡Pero no te vayas! Ok ¿Aquí qué tenemos que hacer? ¿Cuál es mi color? Dice Ok He visto tantas veces A estos desgraciados Que ya me sé De memoria Sus colores Este vato es rojo Esta amiga Es de color blanco ¡No! ¡Pero no! ¡No llames a tu amigo! Es de color blanco Este camarada Es de color verde Este pajarraco Es de color Rosado Este que es Stinger Flip Es de color Amarillo Y tú Eres De color naranja ¡No es así! Entonces tú eres azul Exactamente ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Fácil es este juego! ¡Oh! ¡Tenemos la tarjeta Naranja! ¡Podemos irnos! ¿Qué? ¿Por qué no puedo pasar? ¿Qué es eso? Eh No, no me ¿Por qué me miras así? ¿Y por dónde me voy? ¿Por qué no puedo ir? ¡Ah! ¡Bolito sea! ¡Ah! ¡Fuck! ¿Y por dónde me voy? ¡Uy! ¡Bolito sea! Presiona E para reencarnar Ok ¿Por dónde me voy? ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Ay! ¡No me veas así! ¡Oh pila! ¡Por favor! ¡No me hagas daño! ¡Qué feo eres! ¿Por qué no se activa? ¡Ah! ¡Se activó! ¡Qué feo eres! ¡Ah! ¡Ya sabía que me iba a asustar Y de todos modos me asustó! Bueno Pero ya sabemos lo que tenemos que hacer Tenemos que esperar a que se active ese Ese color rojo Ese activador de color rojo Y utilizar a nuestro camarada Para que él Lo abra Entonces vamos a reencarnar Y vamos a hacerlo otra vez Voy a ponerme aquí en la orillita No No creo que me pase nada ¡Estando aquí en la orilla! Que falso es este juego Ok Entonces vamos a ponernos aquí Un poquito alejado de él Y cuando esto se active Vamos a darle Con nuestro drone Como dice que sonriamos Y él está molesto ¡Ahí viene, viene! ¡Dale! ¡Rápido, rápido! ¡No! ¡Rápido! ¡Perfecto! ¡No te me acerques! ¡No! ¡Ah! ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Oh Dios! ¡Está va! ¡Oh, mira! ¡No me toques! ¡Ah, Dios mío! ¡Vete para allá! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Ah! Bueno, al final no era tan fácil Entonces este juego Ahora Uy, tan miedo ¡Búrate! ¿Tú vas a robar ahora? ¡Búrate! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No te me acerques! ¡Es que te quedes por allí! ¡Pero dale bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Perfecto! ¡Corre! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué? ¿Qué? ¡No es por acá! ¡No! ¡Pila! ¿Dónde era? ¡Oh! Era en la parte de atrás No tenía que volver a activarlo ¡Oh! ¡Qué tonto soy! Pero, pero, pero dale bien Esa onda ¿Pero vamos a llevarlo ahí de una vez? ¡Hola! ¡Adiós! ¡Rápido! ¡No! ¡Pero dale bien! ¡Pero dale bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Opila! ¡Bien, bien, bien! ¡Esa cae, saquea! ¡Perfecto! ¡Corre, corre! ¡No, pira! ¡Se cayó! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Tonto! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡No te detengas! ¡Ya, pero ya lo vencimos! ¡Ya, no tenemos que correr! ¡Ja, ja, ja! ¡Pila! ¡Eres tonto! Bueno, vamos para allá Es por acá Oye, ¿y este? Bambalina dice La bondad es gratis Así que espárcela Por donde sea Órale ¿Y este dónde lo encuentro? ¿Qué? ¿No hay de esto? ¿No dice naranja? Digo, naranja Morado ¿Puedo volver por aquí? Ahí se apagó todo A ver ¿No todo ya está? ¿No puedo regresar? Bueno Bueno, vamos a continuar Y después voy a ver Cómo puedo Cómo puedo abrir Esta puerta morada Vamos a ponerlo aquí ¿Ok? Muy bien Hemos avanzado Dice Pase de abordar Para Nombre Uthman Adam Montreal Destino Madrid Clase E de 2 ¿Ok? Órale Ese 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 código de barras Hace algo Pero No tengo Mi celular A la mano Entonces Ya valió No lo puedo hacer Aquí hay otro de estos ¿Cómo lo activo? Vamos a ver ¿En la tele? ¿No? Oh, aquí Muy bien Bien amigo Perfecto Dale ahí Dale ahí Dije Bien Perfecto ¿Y ahora? Ah, este se activó Sí es cierto Órale ¿Qué? ¿No puedo ir? ¿Qué pasó? Creo que sí ¿No puedo ¿No puedo continuar? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ah Oh, me asusté Pensé que era alguien que venía Deja de pasar Ok Vámonos para abajo Bueno, vámonos para abajo Para ver con qué más nos podemos topar Uy, esta cancioncita da más miedo ¿Qué? 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 Se detuvo Se detuvo ¿Qué? ¿Qué? ¿En dónde estás? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ey humo, Josh! ¡Qué feo era el humo! ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! Ya caímos Ya caímos Ya caímos Espero estar vivo Oh, ya sé ¡Ya estuvo! ¡No! Puede ser Que se haya acabado tan rápido Bueno amigos Este ha sido el video de hoy Es un buen juego La verdad es que es entretenido Pero Dura muy poquito Eh Sin embargo Hay otros tres juegos Este ya llegó al número 4 Ya se anunció el número 6 también Pero esto lo haremos en otro episodio Por ahora lo dejaremos Hasta aquí Espero que les haya gustado el video amigos Si es así Dejen su pulgar arriba Suscríbanse al canal Eso me ayudaría muchísimo Para seguir creciendo en la plataforma Sean felices Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!